hola hola mis queridos dibujantes cómo están espero que muy bien el día de hoy traemos por aquí un dibujito de un venado tipo realista no es kawaii ni caricatura sino más bien como tipo realista ok entonces por aquí le estamos dando forma a la cabecita el venado está el cuerpo de perfil y la cara pues está mirando de frente ok por aquí le hicimos la cabeza y las orejas y ya le estamos haciendo el trazo respectivo a los cuernos ya los buenos pues tienen forma así como de rama tiene varias ramificaciones valga la redundancia y entonces pues es el cuerno izquierdo ahora el cuerno derecho que tienen más o menos la misma simetría ok ellos guardan más o menos una simetría allí y entonces pues más o menos así quedan los cuernos ya ok por allí entonces les trazamos los ojitos y la nariz la cara de un ciervo o venado se parece a la de un en la de una vaquita ya y los ojos algunos detalles ok listo ok y ahora el cuerpo por aquí le damos forma al cuello y vamos bajando hacia las patitas por aquí las patas delanteras empezamos a descender me disculpan el desenfoque de mi teléfono un pequeño problemita allí de iluminación que iremos resolviendo ya muy bien más o menos así tienen las patitas los ciervos o los venados en mi región se le dice así venado en muchas partes del mundo se le dice ciervo en idioma español ok muy bien las patitas por allí delanteras y a continuación las patas traseras vamos bajando la pata izquierda trasera ok tiene más o menos esa forma las pezuñas y subimos hasta donde nace la colita la otra patita para completar el cuerpo completar las cuatro patas ok eso y ahora la colita que les decía una cola corta rechoncha parecida como la de un conejo muy bien y terminamos el cuerpo por la parte de arriba un solo trazo el lomo y el anca y listo verdad ahí cerramos la figura del venado o ciervo si te gustó el dibujo pues me ayudan con un like por favor si lo desean se suscriben si quieren pueden comentar lo que necesiten por favor muchas gracias por llegar hasta aquí nos veremos en un próximo vídeo que dios lo bendiga chao